Hay una convocatoria por parte de la Secretaría de Educación para tener un diálogo, un acercamiento con los estudiantes del Instituto Politécnico Nacional y poder encontrar una solución a esto que mantiene en paro a esta tan importante institución. Yo le agradezco muchísimo a Edgar Barrera, que es un estudiante del Politécnico y que forma parte de este movimiento y ha estado presente en las asambleas. Le agradezco mucho, Edgar, que estés hoy con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Ayúdanos, Edgar, a entender qué sigue en el proceso. Está ahí la convocatoria. ¿Qué han discutido ustedes como estudiantes en las asambleas? Bueno, mira, hablando fundamentalmente del desplegado que lanza la Secretaría de Educación Pública, pues en el primer apartado, ella lo divide por apartados, en el primer apartado donde menciona que ya se resolvieron tres cosas favorablemente, pues habría que decir que esas tres cosas se refieren a tres puntos planteados por la comunidad estudiantil, por la AGP en el primer pliego petitorio, pero que se resolvieron de manera parcial. Por ejemplo, la salida de la doctora Yolo Xochitl formaba parte de un punto donde se decía que además se tenía que democratizar el proceso de elección del nuevo director. Entonces, pues lo que nosotros vemos es que hay una respuesta favorable, sí, en ciertos aspectos, pero que resuelve nada más como de forma, de forma el problema del Politécnico, no el fondo, la democratización, el replantear el instituto en un Congreso Nacional Politécnico. ¿Qué es lo que se ha discutido al interior de las asambleas? Pues que todos los problemas que tiene el Politécnico y la mayoría de los problemas que se plantean en el primer pliego petitorio, cuando se da la respuesta, pues no se plantea ningún mecanismo concreto. Por eso es que se da una contrapropuesta de la AGP donde ya se plantean mecanismos concretos. Uno de esos mecanismos concretos fue la creación del Congreso Nacional Politécnico. Como todavía ese Congreso Nacional Politécnico no tiene como esa certeza, no existe esa certeza jurídica de que lo que se discuta al interior del CNP efectivamente sea vinculante, como ayer lo plantea Emilio Chayfet en la conferencia de prensa, como no se tiene esa certeza jurídica, pues no se ha resuelto este diálogo y desde luego no se han levantado las huelgas de los distintos planteles del Politécnico. ¿Pero tú vislumbras esa disposición a sentarse a la mesa a dialogar el día 28? ¿Para justamente poder avanzar en esos puntos? La disposición al diálogo está. También existen condiciones que se han planteado de parte del AGP, del Movimiento Estudiantil, ¿no? El que no sean 10, no se ha visto la necesidad de que existan 10 personas planteadas por la Secretaría de Educación Pública en esta mesa de diálogo. Se pide que haya más compañeros de nosotros en esta mesa de diálogo para poder construir las condiciones rumbo al CNP. O sea, la disposición al diálogo, de hecho, es una exigencia del Movimiento Estudiantil, no es un... Pero digamos que se den los términos que ustedes están planteando. ¿10 no son suficientes? ¿Cuántos representantes sí lo serían? La AGP ha planteado inclusive 15 representantes de nosotros, pero sobre todo que no existan los 10 desde la Secretaría de Educación Pública. Ajá. ¿Y por parte de la SEP, entonces? ¿15 por parte del Politécnico y por parte de la SEP? Se han planteado hasta 5, pero también ha habido la posibilidad de que, pues, si van los 10, pues, estén, pero que exista mayor representación de parte de la comunidad Politécnica. Hay un tema que, pues, empieza, supongo, a convertirse en una presión importante para ustedes. Si se siguen perdiendo clases y se extiende mucho el paro, ¿podría perderse el semestre? Sí, lo que nosotros hemos planteado desde el principio es que nadie, ni siquiera los miembros del movimiento o los que no son miembros del movimiento, inició o decidió no participar por perder clases. Nadie está con las escuelas cerradas a gusto. Sin embargo, hay una problemática de la que no podemos escapar y que queremos formar parte de su solución. ¿Qué hemos planteado nosotros para eso y que debemos de llegar a un acuerdo con el sindicato en el instituto? Pues es que haya una recalendarización, ¿no? Necesitamos sentarnos a dialogar con el sindicato, con las autoridades competentes, para que no perdamos nuestras clases, no perdamos nuestro semestre y se pueda reponer las clases que se han perdido en la búsqueda de una solución integral al problema del Politécnico. Pero, digamos, ¿ves diferencias de fondo o en realidad son detalles los que tienen todavía que solucionarse para sentarse a esa mesa y, bueno, pues, solucionar el problema integral? Yo creo que son detalles y que tiene que haber voluntad de las dos partes en ceder en esos pequeños detallitos, porque a todos efectivamente ya nos surge iniciar en la mesa de diálogo, generar las condiciones ya para que se dé el CNP. Bien, pues vamos a estar atentos a ese proceso y, por supuesto, al diálogo en cuanto se dé. Te agradezco por lo pronto mucho por compartirnos parte de lo que han discutido en estas asambleas, Edgar. No, de qué, gracias a ti. Edgar Barrera, estudiante Politécnico.